Fue un proyecto que empecé con Jeff también, este, 2006, 2007 lo conocí. Ya han pasado como 7, 8 años. Parece mentira, pero pasan los años y uno se da cuenta que esto realmente llega a ser parte de nuestra vida. ¿Cómo así salió el nombre Locomotor? Bueno, Locomotor es el título de una de nuestras canciones, de una de las primeras canciones que tuvimos, que más o menos habla sobre, es una analogía al corazón, a este motor loco que te lleva constantemente el día a día a vivir tu vida. Qué bueno que Studio 92 está apoyando el mercado peruano de la música, en este caso el rock, el pop, que de hecho es una ventana importante porque mucha gente por este medio va a saber quién es Locomotor, quién es las diferentes bandas que están pasando por aquí. Bueno, Me Dejaste Mal es una canción que compuso Hino, grabamos el video en Buenos Aires, Argentina, es un video bastante chévere, o sea, estábamos en una fiesta, en la tardecita, y hay un final ahí medio enesperado. Locomotor Música en Facebook, Locomotor Música en Twitter, ahí acabamos de soltar un nuevo video que se llama Me Dejaste Mal, espero que les guste mucho, y nada, siempre estamos comentando las fotos, subiendo fotos, comentando todo sobre nuestros nuevos conciertos y presentaciones, así que atentos. Gracias. 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 Gracias.